Muchachos Que al son de la guitarra dirán que no murió Iremos por San Telmo, Barraca, Fuente, Alcina Y en flores dejaremos prendida en un balcón La vieja serenata que nadie, nadie olvida Por eso es que esta noche se hará recordación Mujer, mujer, no te olvida Aquel que fue y te cantó En noches de luna lena Junto a tu recaso amor Y al escuchar el trovero La bruja es queja galana Abriéndole la ventana Un muchas gracias de amor Por todas las parroquias reviven los balcones La vieja serenata del hermoso trovador Si parece que hablaran jazúmines y malvones Como pidiendo acaso la vuelta del cantor Por eso es que esta noche muchachos los invito Pondremos en los barrios un poco de emoción Y al ver que las ventanas se abren despacito Muchachos esta noche yo pierdo el corazón Mujer, mujer, no te olvida Aquel que fue y te cantó En noches de luna lena Junto a tu recaso amor Y al escuchar del trovero La dulce queja galana Abriéndole la ventana Un muchas gracias Un muchas gracias Somos yo Componente la ventana Un Dave Unimas gracias Somos yo No